¡Ay, Irina! ¡Aplauda! ¡Face! ¡No lo sé! ¡Ay, Dani! ¡Bien! ¡Ay, Cré! ¡Aplauda! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Ah, ¿no? ¡Ay, mira! ¡Mamu, que quita, eso es que vos lo fijas! ¡Laia! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy valiente a vos! ¡Muy valiente a vos! ¡Muy valiente a vos! ¡Bravo Alexia! ¡Bien! ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! ¡Tengo que verlo! ¡No tengo nada de hacer que aquí! ¡Tengo que dejarlo así! ¡Vamos! ¡Alina! ¡Aquí te uite! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Papto ese! ¡No! ¡Ajone de Nuki! ¡Jom! ¡Iridia se atreve a ti, no! ¡Iridia se atreve a ti, Irida! No damos la pieza, no damos la pieza, si no damos la pieza y no damos la pieza y nos damos la pieza. Lina dune si face, Denisa e ok? Asta nu ma duc eu pe tremor. Denisa a fost in doi picioarele, in aparare. Denisa a fost in doi picioarele, in aparare. Ditisa a fost in doi picioarele, in aparare. Guarantina. Soare. Intimini. Timo. Intimini. Itó. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que prínate por el capito! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!